Me despierto pensando, si hoy te voy a ver Eres inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez Eres un ángel maldito, eres la dama más cruel Un arma de doble filo, contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Aunque alguien me advirtió, nunca dije que no Ahora tengo que esconder las heridas Ese pulso que perdí, porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti